vale hola mi nombre es jesús y estoy grabando este vídeo para compartirles un poco de las herramientas que he estado utilizando para generar renders en 360 grados para mostrarles aquí un ejemplo tenemos este vídeo que subí a youtube y ya está en el formato de 360 entonces arranca el vídeo y yo puedo navegar libremente por el entorno y explorarla la imagen en este caso este es un proyecto de una serie de cuatro ilustraciones en 360 y bueno lo más interesante de este formato lo que quería explorar es justo que al tener todo el panorama todo el ambiente poder contar una pequeña historia a través de los elementos que colocamos en la composición por ejemplo aquí tenemos a nuestro protagonista que es un explorador en esta escena submarina y está apuntando nos da una pista de lo que él está viendo y si navegamos la imagen encontramos acá el cofre del del tesoro entonces bueno lo interesante de generar una imagen en 360 grados es considerar que los que todos los ángulos van a ser visibles desde aquí la superficie el suelo y poder colocar elementos que que vistan nuestra composición pues de manera envolvente que te sientas involucrado en la escena o en el shot por acá les muestro otro contenido en este caso que está subido en facebook e igual yo puedo agarrar ampliar mi imagen en este caso lo estoy navegando desde el navegador de escritorio y puedo explorar la la imagen por acá tenemos el sol en este caso una escena en el espacio exterior tenemos a nuestro protagonista y con su jetpack por acá un cohete la luna de nuevo nuestro amigo conejo en su nave explorando el espacio y bueno pues invitamos aquí al usuario lo importante es colocar elementos en la imagen que sea interesante explorarla que el usuario quiera descubrir todo lo que hemos colocado nuestra composición por acá tenemos un asteroide hacia abajo un satélite planeta tierra por allá una estrella explotando entonces es la bondad de este formato poder narrar o mostrar lo que sucede en una escena de manera inmersiva y cómo se creó esta imagen bueno lo que tenemos que generar es un render o una imagen que esté proyectada de manera plana que tenga toda la información que va a envolverse en este ambiente esférico o en este ambiente 360 y en este caso aquí tenemos una muestra aquí está la primera imagen que estuvimos explorando esta es la escena submarina y si ven pues todos los elementos están ya colocados aquí en la imagen y a este formato que estamos viendo se le conoce como cilindro equidistante es ahorita el formato más utilizado para compartir imágenes en 360 grados para entender un poquito mejor cómo está esta imagen distribuida quiero mostrarles una fotografía en 360 grados esta está tomada con un samsung gear en este caso es una fotografía que está disparada en todos los ángulos en todas las direcciones como pueden ver cuando la imagen acá en la parte inferior tenemos las distorsiones un poco más pronunciadas y para comprender mejor cómo está distribuida esta imagen tengo por acá de referencia algunos mapas que nos van a ser más claro cómo está distribuida esta imagen así es como está distribuida la proyección equidistante y bueno vemos que aquí tenemos al centro el frente de la imagen los laterales y la parte que queda a nuestras espaldas queda distribuida de esta forma y aquí es en donde se hace la coincidencia de la envoltura de la imagen entonces en este caso los extremos laterales se van a coser o a unir en nuestro ambiente esférico la mayor distorsión es en el piso y en la parte superior aquí podemos ver cómo se empieza a distorsionar la imagen tengo otra retícula aquí que les quiero mostrar para hacer más claro esto en este caso aquí tenemos la muestra de cómo se está distorsionando la imagen y aquí es muchísimo más pronunciada las distorsiones acá tengo una retícula más y básicamente este es el formato de proyección de una imagen panorámica una imagen de 360 grados a una proyección plana yo mi imagen como la trabaje fue bajo ese mapa de distorsiones y así es como está generada la imagen pues aquí ya tenemos una de las ilustraciones 360 en su formato de cilindro equidistante este formato lo que va a hacer es envolverse alrededor de un ambiente esférico para que nosotros lo podamos explorar en dispositivos de realidad virtual generar esta imagen que las distorsiones sean correctas esto se va a lograr a través de una cámara 360 grados dentro de nuestra paquetería de 3d en este caso yo lo que hice fue generar primero un render en 360 grados y sobre eso empezar a hacer la postproducción de mi imagen mi referencia o el render que yo creé desde un software 3d fue esto aquí ya tenía las distorsiones adecuadas y bueno ya haciendo el trabajo de ilustración y de composición digital en photoshop llegué a esta imagen y en los extremos laterales sucede la unión ahí es en donde se va a coser la imagen y en la parte superior e inferior vamos a tener aplicadas unas distorsiones muy pronunciadas para que a la hora de visualizarlo en un formato de 360 lo podamos ver de manera correcta como llegué a generar esta imagen ya con las distorsiones correctas y con la proyección en cilindro equidistante esto fue trabajando con una cámara 360 dentro de un software de 3d en mi caso yo trabajo con cinema 4d y bueno acá tenemos la escena que dispare para poder empezar a trabajar mi ilustración en este caso si navegamos acá desde la vista de perspectiva podemos ver que tenemos ya los elementos repartidos en nuestra escena y que nuestra cámara está colocada justo en el centro de la acción tenemos aquí a nuestros personajes tenemos ahí la cámara y lo que tenemos que hacer es en nuestra batería de 3d poder habilitar o dar la instrucción de que esta cámara dispare en todos los ángulos si yo disparo el render pues únicamente puedo ver una porción de la escena para poder habilitar el render en 360 grados en el caso de cinema 4d yo estoy trabajando con una herramienta que se llama Whitefield Cameras me voy a la configuración de render, la habilito y tengo seleccionada la configuración de proyección en cilindro equidistante y yo al momento de disparar mi render voy a poder ver todo el ambiente alrededor de esa cámara vamos a darle un momento para que termine de renderizar aquí ya lo que estamos viendo es el resultado del render en 360 grados es decir estamos viendo la parte frontal, los laterales, la parte posterior de la imagen representada en el formato de cilindro equidistante esto fue lo que yo me llevé a photoshop y empecé a trabajar para poder ya terminar con estos acabados ahora así fue como se generó la imagen para poder compartirlo ya en internet en plataformas como youtube, como facebook aquí les comparto algunas de las herramientas o configuraciones que se necesitan para que a la hora de que nosotros subamos este contenido se pueda reproducir en el formato 360 pues aquí ya tenemos listos nuestros artes en 360 en el formato de cilindro equidistante y cuál sería el siguiente paso para poder compartirlo en plataformas como facebook o youtube lo que tendríamos que hacer es a estas imágenes o videos agregarles metadata la metadata es la información que les va a indicar a estas plataformas que se trata de contenido 360 en el caso de facebook si nos vamos al sitio facebook360.fb.com vamos a encontrar información relacionada con el tema de fotografía 360 y navegando en esta página podemos encontrar una serie de plantillas de photoshop con las que le podemos introducir la metadata a nuestras imágenes aquí está el enlace para las plantillas de photoshop si le damos clic nos va a enviar a un folder de dropbox y si lo descargamos nos va a proporcionar estas plantillas para poder introducirles la metadata entonces vamos a encontrar aquí diferentes resoluciones y les muestro lo que incluye este paquete aquí está el folder zip vamos a descomprimirlo y nos incluye los archivos de photoshop y alguna información adicional sobre el formato 360 ahora al abrirlo vamos a encontrarnos con esto esto simplemente es un archivo psd en el que nosotros vamos a añadir nuestra imagen la voy a pegar y salvarla como una imagen jpeg y ya va a tener la metadata introducida ahora en el caso de querer compartir video 360 en facebook es más sencillo nos vamos a ir a nuestra publicación y vamos a cargar el video que ya está trabajado en el formato vamos a darle aquí open y en ese momento se va a empezar a cargar nuestro video si nosotros buscamos en la configuración avanzada vamos a encontrar la opción que dice este video se grabó en formato 360 y al momento de yo activarlo se van a habilitar las opciones de control de video 360 se está cargando nuestro video y podemos explorar el ambiente una opción adicional que tenemos aquí es que nosotros podemos agregar puntos de interés dentro del video para que al momento de que el usuario lo reproduzca facebook le vaya orientando a cuáles son las áreas de interés que nosotros hemos seleccionado por ejemplo ahí tengo dos puntos de interés y si yo reproduzco el video de manera automática facebook va guiando al usuario a las áreas que nosotros le vamos marcando como puntos de interés ahorita el video ya se cargó y lo podemos publicar y va a estar en formato 360 ahora en el caso de youtube para compartir video en formato 360 va a ser necesario inyectar metadata así como lo hicimos con las imágenes de facebook entonces a nuestro clip de video en el formato de cilindro equidistante vamos a tener que añadir la metadata para que al momento de que se reproduzca el video se habiliten los controles de 360 ¿cómo hacemos esto? tenemos aquí nuestro video es nuestro video en el formato de cilindro equidistante ya tiene aplicadas las distorsiones y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta que se llama Special Media Metadata Inyector vamos a abrirla y es muy sencilla en esta herramienta podemos abrir nuestros archivos de video voy a darle aquí open voy a elegir el contenido y después de seleccionarlo viene la opción de inyectar metadata una vez teniendo listo ya nuestro video con la metadata inyectada vamos a poder compartirlo ya en youtube y se van a habilitar los controles de video 360 así nuestro video lo subimos ya en formato de 360 al visualizarlo en un smartphone y utilizando un cardboard vamos a poder explorar el video en su formato de realidad virtual ahora la última recomendación para finalizar es la versión más actualizada de VLC el reproductor de video ya incluye la posibilidad de visualizar videos en 360 si yo cargo mi video a mi reproductor VLC voy a poder navegarlo con mi mouse de igual forma si estoy trabajando imágenes 360 y estas ya tienen la metadata inyectada voy a poder visualizarlas con el reproductor de VLC para evaluar cómo está quedando la composición en este caso aquí inserto la imagen le doy reproducir y ahora ya puedo explorar la imagen en su formato 360 pues espero que esta información les haya servido si trabajan imágenes en formato 360 me gustaría ver qué es lo que están creando y pues cualquier duda o pregunta pueden dejarla aquí en la caja de comentarios y si gustan conocer un poco más del trabajo que estoy desarrollando actualmente los invito a que se den una vuelta por mi sitio web que es www.darnajesus.com ahí pueden ver los proyectos en los que estoy trabajando y también los invito a visitar designare.com que es una plataforma de noticias y de networking sobre arte multimedia, diseño y animación pues de momento sería todo y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias!